Bueno tío, buenas tardes, buenas noches, da igual ahora que me estás mirando lo importante es que ahora estás aquí conmigo Soy Josué Enfedake, FreeCrist para los amigos Y bueno, pues tengo algo hoy muy importante y rápido que contarte Y es que si trabajas con adolescentes o pre-adolescentes, tengo noticias para ti Porque claro, llegó el confinamiento y después del confinamiento llegó la nueva normalidad Y ahora mismo pues reunirse jóvenes, adolescentes, en salas, todos juntos está siendo muy complicado Y muchos líderes estáis tirando hacia la opción de hacer clases o tiempos o reuniones virtuales Y veréis, pues en base a eso y con ganas de ayudar me gustaría presentarte un recurso gratuito Para todos aquellos que tengan Play, Play el libro, no sé si lo sabías Play el libro es un libro pues que escribimos hace unos años, hace creo que ya 4 o 5 años Que es básicamente como decírtelo sin hacer spoilers Si la vida fuera un videojuego, ¿cómo se ganaría? Ese es el tema principal de Play el libro y básicamente hemos preparado una guía online Porque si tú quieres o necesitas recursos para trabajar con jóvenes o adolescentes o pre-adolescentes Creemos que este material puede ayudarte Así que aquí abajo en la caja de información te explico cuándo nos vamos a ver para que yo pueda explicarte de qué va este material Será el sábado día 19 Un segundo, que mira porque lo he preparado tan bien este video que no he confirmado que sea el sábado día 19 Un segundito, sí, sábado 19 Sábado 19 aquí abajo en la caja de información te ponemos la hora y el link donde nos vamos a ver Y básicamente vamos a presentar un poco este material Si eres líder de adolescentes o conoces a alguien que sea líder de adolescentes y puede interesarle este material Como te repito es una guía gratuita para todos aquellos que tengan Play Nos vemos el sábado Aquí abajo tenéis toda la información Y ojalá os podamos ayudar en este tiempo de nueva normalidad Para seguir descubriendo de qué va el juego de la vida ¡Hasta luego! ¡Gracias!